¡Que se escuche fuerte! ¡A ver, por favor, fuerte a las marvinas! ¡Feliz aniversario, deseo aniversario! ¡Qué hombre, y Sanger! ¡Oiga! ¡Fuerza las palmas! Yo tengo un amigo mío, se casó con una Eva En la silla y cintilla, en la silla y a un sería Y cuando pasó el tiempo, que es una devoradora Y esta suelta en la calle, ella es una... ¡¿Y dónde estás las palmas?! ¡Abusadora! 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 ¡Aただ se cerne, aただ se cerne! ¡Un fiesta! 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 ¡Un fiesta!